Pregúntale a las estrellas cuando en la noche me ven llorar Pregúntale si no busco para quererte la soledad Pregúntale al manso río que el llanto mío me dio caer Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer Pregúntale a las canoras que a veces cantan en mi jardín Pregúntale si no canto mis melodías solo por ti Y a solas con mis pesares solo a tu lado quisiera estar Mirarme en tus ojos bellos que sus encantos me hacen soñar Mirarme en tus ojos bellos que sus encantos me hacen soñar Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi peat Pregúntale a todo el mundo si no es profundo con un intocadores ¡Suscríbete al canal!